La provincia más grande del Ecuador se desarrolla gracias al trabajo de la Prefectura de Pastaza. El objetivo de la presente administración es impulsar la construcción de obra pública destinada al fortalecimiento y progreso de las actividades agroproductivas y turísticas presentes en los cuatro cantones. Construcción del puente sobre el río Anzu, Cantón Santa Clara. Construcción del puente sobre el río Puyo, Sector Chorreras. Construcción del puente sobre el río Zazapi, Parroquia Canelos. Construcción del sendero ecológico Santa Rosa-Montalvo. Construcción del centro integral de equinoterapia y turismo CITET. Construcción de la central panelera de Tenientu Gortiz. Construcción de la planta procesadora de chocolates de El Triunfo. Construcción de la vía San Virgilio-Atacá-Piliquino. Construcción de la vía Ivia-Copataza. Construcción de la vía Arajuno-Shihuacocha. Asfaltado de la calle Pichincha y Guaranda. Asfaltado de la calle Vilencubes, Parroquia Shell. Asfaltado del tramo vial Murialdo-Libertad. Construcción de seis canchas de césped sintético. Por ti Pastaza. La obra continúa.